Y muy buenas a todos jóvenes y bienvenidos a otro episodio del canal Master Time Minions de Drakensan para continuar por aquí con las aventuras del mago y bueno, pues el siguiente paso lógico que tenemos que hacer, ¿vale? Estuvimos viendo el otro día todo lo del tema de la velocidad de ataque, que lo hice un poco como una especie de tutorial para que, bueno, pues os sirviera y daros las gracias de verdad a toda la comunidad porque se nota muchísimo el apoyo en esos vídeos. No puedo decir otra cosa nada más que gracias, de verdad, o sea, tanto por decírselo a vuestros colegas, por pasaros, por darle al me gusta, por veros el vídeo, todo ese tipo de cosas porque de verdad que a mí me ayuda mucho como creador de contenido porque evidentemente sabéis que, a ver, mi canal no es un canal grande, entonces el hecho de que le deis ese apoyo aunque parezca una tontería, para mí es mucho, ¿vale? Porque, bueno, pues me ayuda a crecer y yo qué sé quizá algún día salgamos del pozo de los 3.500, quién sabe. Así que nada, bueno, vamos a darle hoy un poquito a lo que es el tema de crítico, ¿vale? Que básicamente, bueno, pues estoy intentando subirlo. He estado haciendo, porque me dejasteis en los comentarios, y es cierto que tenía ya runas, pero no me acordaba que para el tema de lo de crítico, las runas que hay que utilizar son básicamente las runas de la devastación que se pueden comprar en lo de los tréboles o lo podéis comprar también en Novo, y luego después aparte las runas del, no sé qué, Invernal, ¿vale? Que son de este evento, que sí que tenía ya las dos runas que daban, ¿vale? Tanto la que daban con el propio evento, como la que puedes comprar. Entonces, ya tengo esas dos subidas, pero bueno, me hace falta muchísima pasta, ¿vale? O sea, pero muchísima, no os hacéis una idea. Así que, bueno, hoy, por hacer un poco de chill, vamos a hacer una Q simplemente, ¿vale? Vamos a meternos un ratito, voy a hacer una Q en Infernal que creo que va a ser lo más cómodo ahora de momento para intentar hacerlo lo más tranquilito posible, ¿vale? Y a partir de ahí, bueno, pues que sepáis que evidentemente pues sigo jugando, sigo intentando subir las cosas y estuve el otro día, ya os digo, subiendo runas, pero como un desgracia, ¿vale? Porque me hace falta muchas estadísticas, sé que faltan muchas cosas por hacer, pero bueno, que poco a poco y creo que no vamos por mal camino ni mucho menos. Os voy a enseñar simplemente un momentito para que veáis las runas a las que me refiero, que son básicamente... un segundito, las puse aquí... sí, aquí está. La runa Invernal Concentrada, esta, tengo dos, ¿vale? Y las tengo las dos de verde, ¿vale? Entonces, bueno, pues hay que subirlas, hay que hacer cositas y luego después aparte tengo las runas de la Devastación, que son estas, ¿vale? Que también, igual, tengo una que ya sí que la tengo en azulito, pero las otras dos están todavía en verde. Hay que subirlas. Y esta que la tengo ya en azulito. Todo eso va a sumar, va a venir muy bien, pero bueno, poco a poco, paciencia, tranquilidad y buenos alimentos. Así que no hay que desesperar, porque ya os digo, hay mucho que hacer, pero sobre todo, bueno, pues el tema de que tengamos claro que nuestro principal objetivo ahora mismo va a ser hacer oro para poder ir subiendo esas runas, porque las runas ya las tengo. Ahora lo que tengo que hacer es mejorarlas. Y mejorarlas es pasta, no tiene más. He estado haciendo últimamente, por aquí esta, ¿vale? Y no sé yo si que nos metamos a hacer alguna otra, ¿vale? Porque hay algunas que como que no las visitamos simplemente porque a lo mejor no necesitamos el equipamiento allí y tal. Pero bueno, como es un vídeo y realmente ahora mismo no estoy buscando equipamiento ni nada, sino que es simplemente por grabar, pues vamos a venirnos y vamos a hacer un poquito Q7, ¿vale? Que hace mucho tiempo que no venimos. Y vamos a darle una vueltecita por aquí a ver qué se cuentan. A ver cómo está la cosa. No voy a entrar a matar al boss, evidentemente, ¿vale? Porque es posible que Heraldo con sus cojonazos me los plante lo que viene siendo en la frente y me haga un colacao y no me apetece, ¿vale? Entonces vamos simplemente a lo que es hacer la Q, a dar una vueltecita por aquí y ya está. Y a ver qué tal somos capaces de avanzar. Debería de cambiarme... no lo sé. No lo sé. Ahora mismo estoy acumulando carga, ¿vale? Vamos por 59. Me hacen falta muchas más cargas para que salga rentable el tema este del bono. Y el problema del bono es que se acaba súper rápido. O sea, es una cosa de estas que es llamativo lo rápido que se acaba. Porque normalmente, bueno, pues dura unos 5 segundos o cosas así y se nota una barbaridad que se agota, ¿eh? O sea, los 5 segundos sin pegar son nada. O sea, es un pestañeo, básicamente. Ahora mismo, por ejemplo, lo vamos a volver a perder. Estamos en 239.000 de años. Y ya bajamos a 237. Se van acumulando las cargas. Un poco lo que os comenté, ¿vale? Dependiendo de... Dependiendo del... De lo que es el nivel que tengamos nosotros de velocidad de ataque por rangos de 500.000. Vamos mejorándolo. Y esto que os acabo de decir, a lo mejor os ha sonado a que no he dicho nada, ¿vale? Pero os lo voy a explicar ahora en un momentito. Aprovecho mientras que estamos en el vídeo, ¿vale? Yo ahora mismo tengo 4.313. Si tuviera 4.5, las cargas serían más rápidas. Si tuviera 5, sería más rápido. Si tuviera 5.5, más rápido, ¿vale? Siempre de 500 en 500, ¿vale? Que es un poco lo que pone por ahí. El siguiente bono se desbloqueará, perdón, con una velocidad de ataque de 4.5. ¿Vale? Que lo pone abajo del todo. No lo veis porque está lo que viene siendo todo mi rostro. Mi bello rostro justo en medio. Entonces no lo podéis ver. Pero bueno, básicamente pone eso. Lo digo un poco también para que sepáis cómo funciona en ese sentido. Y que sepáis que evidentemente, bueno, pues no se está aplicando todo lo bien que debería. Ese bono de daños, etcétera, etcétera. Ahora mismo, ¿qué es lo que me interesaría llevar? Pues realmente me interesaría llevar la mascota de crítico, ¿vale? Que quizás sería lo más eficiente. Pero ocurre una circunstancia. Que es el hecho de que como me hace el aumento este de daños. Pues casi que me interesa en un momento dado llevar esto. Bueno, vamos a ponernos un poco más por aquí. Porque estamos empezando a recibir demasiado daño. Vamos a cargarnos a este señor. Vamos a ver si puedo dejar de apretar todos los botones. En mi línea. Está siendo un afecta, ¿verdad? Vamos a poner esto por aquí. Y échate un poquito para atrás y recupérate. Porque te están muriendo, crack. Leyenda. Ahí vamos. Ese todavía sigue... Estando poseído, dominado. Así que vamos por acá. Cuidado que me van a tirar un pedrolo. Otra vez, guardián. Y seguimos. Yo digo, mecánicamente está súper chulo el tema de cómo hay que utilizar ahora al mago y todo eso. Porque, bueno, pues es continuamente estar jugando con el tema de la espiral, de tal, de no sé qué. Sí que es cierto que luego después, cuando juego con el guerrero o cuando juego con el arquero... Ahora, de momento, no tengo esa sensación de mecánica porque la rotación, digamos, que es más directa. Es daño, 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 daño. No lo noto tanto eso. Pero lo hace muy chulo el tema ese. A ver, que me han intentado pegar un pedrolazo. Vamos a poner esto por aquí. Y vamos, en general, lo que os comenté. O sea, estoy muy contento, sobre todo también, por el tema de poder estar haciendo todo este tipo de cosas. Aunque ahora mismo me falte mucha armadura y me faltan muchas cosas, ¿vale? O sea, yo soy consciente de que ahora mismo todavía estamos pochísimos. Pero sí que es cierto que a nivel técnico, bueno, pues hemos mejorado un huevo. Aunque de vez en cuando me muera de esta forma tan estúpida como me acabo de morir. Porque le he tirado el control mental a quien no debía. Lo he dejado al ciclo PS con el control mental y pasa lo que pasa, que luego después te vas al pozo. Tengo que subir las armaduras, tengo que subir las resistencias, bla, 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 bla. Torre de control, ya sabéis cómo va eso. Pero bueno, que todo irá llegando. A ver, vamos para allá de nuevo. Esta ha sido la misma jugada que he hecho antes. Estoy repitiendo los errores del pasado. Pero bueno, ahora parece que están más cerca y que no va a haber tanto problema. Vamos a ir poniendo ya al guardián. Que es importantísimo lo del tema de los guardián, ¿eh? No te cortes, sigue ayudándome. A ver. Le he puesto el ratón encima del cíclope, pero bueno. Parece ser que el cíclope ha dicho que no iba con él. Que hablara con otro. Guardián, que me estoy muriendo. Ok. Ah. Me ataca a mí. Vale. A ver, este señor en realidad está muerto. Lo que pasa es que todavía no lo sabe. Se ha enterado después. Pero no pasa nada porque se lo hemos explicado. Para que no se despiste y que sepa que está muerto, ¿vale? O sea, no... Vale, vamos a meterle a este porque este me va a estar incordiando desde atrás. Y no me apetece. Ahí. Y guardián para ahí. Mira, un cubo. Gracias. Gracias, majo. Recuperamos vida. Y nos vamos. Hay muchas veces que debería dejar directamente lo primero de todo el guardián. Y luego después empezar a hacer el resto de cosas. Pero como me viene muy rápido lo que es el pull. Me vienen demasiado rápido los enemigos. Y entonces al final acabo decidiendo primero el tema de... El tema de soltar el control mental. Entonces cuando suelto el control mental... Ya hay veces que no pongo luego después el guardián cuando debo. Etcétera, etcétera. Ya sabéis. Las rotaciones esas que se suelen hacer que se hacen mal. Pues a eso es a lo que me dedico. Venga, vamos a hacer que esto reviente. Revienta uno. Y ya está. Venga, vamos para arriba. A ver qué tal la pelea con la araña. Le tengo un poco de paniquete. Porque la araña... Si algo tiene... De siempre es el tema de que... De pronto te hace un ataque tonto y te mueres. Y ya está. Y gracias por participar. ¿Veis? Ese ataque, por ejemplo. Es súper traicionero. Pero súper, súper traicionero. No le voy a atacar a los otros, ¿vale? Para poder utilizarlos para el tema de... Para el tema del control mental. Así que vamos a dedicarnos nada más que a los de atrás. Y vamos a intentar ir poniéndole el guardián siempre donde no le llegue. Ahí. Ahí vamos. A romperme el guardián. Hay que volver a sacarlo. Pero vamos. En general... Creo... Que estás muerto. Aunque todavía no lo sepas. Vamos a movernos. Ok. Estaría bastante bien que dejara de... Dejara de lanzar cosas esto. A ver. Guardián. Y... Muerto. Vale. Estupendo. Vamos a cargarnos esto. Estupendo. Y... Vamos a por estas. Uf. Vale. No me he muerto. Pero no falta poco. Me han pegado bastante. Pero bueno. Está bien. Está bien. Bueno. En general. Espero. Sinceramente. Que os esté gustando la dinámica del canal. Ya está subiendo los vídeos así un poquillo más de continuo y tal. Pero bueno. Que aunque no esté subiendo vídeos del resto de personajes. Espero. Sinceramente. Que os esté gustando lo que es la dinámica en sí misma. Así que. Si es así. Pues dejármelo por ahí en los comentarios. Y ya lo comenté el otro día. Lo del tema este. Lo del Discord. Pero no me contestó nadie. Como me suele pasar. Sí que es cierto que. Tengo bastantes problemas en ese sentido. Que a ver. Intento. Intento hacer un poco de comunidad en ese sentido. Y bueno. Pues conocer vuestras impresiones y tal. Pero bueno. La mayoría de veces. Se queda más en la pregunta en el vídeo. Que en una respuesta real. Hay mucha gente que sí que escribe y todo eso. Pero bueno. A lo largo del vídeo. Como siempre intento plantearos algunas cosillas y tal. Pues tienden a quedarse cosas sin resolver. ¿Vale? Entonces. Entre ellas. Estaba lo del tema. Si consideráis en un momento dado. Que es necesario. Para lo que es el tema del canal. Un Discord. No lo sé. O sea. Sé que es cierto que hay cosillas. Que bueno. Que se resuelven a partir de los propios comentarios. Que creo que al final es lo más cómodo. ¿No? Que la gente. Cuando ve a alguien. Que ha planteado una duda y tal. Que le contesten en el propio YouTube. Pero no sé hasta qué punto consideráis. Que pudiera ser interesante el tema ese. Sobre todo para enteraros. De cuándo subo vídeo. O cuándo voy a hacer directo. Etcétera. Porque sí que. Bueno. Pues hay gente que me seguís en Twitter. Hay mucha gente que no. Porque directamente ni tenéis Twitter. Me ha faltado poquísimo. Para ponerme ahí. Porque ha soltado la ráfaga. Al final. Cuando ya se había muerto. Ese se va a quedar ahí. Venga. A trabajar. Entonces. Como os digo. Por Twitter y todo eso. Sí que suelo ir poniendo cosas. Y todo eso. Sobre todo también. Incluso noticias del Draken. Que cosillas que me voy entrando por ahí. Las pongo por el Twitter. Os lo digo también para que lo sepáis. Porque si me queréis seguir por ahí. Pues que sepáis un poco. Que es lo que me dedico a hacer en Twitter. Que no solamente subo noticias de otros videojuegos. Y otras cosas. Porque lo utilizo un poco también para eso. Porque ya sabéis que. Aunque soy un. Digamos un one hit wonder. En el sentido de que. Lo que subo a Draken Sam. Porque es lo que funciona. Y luego después de vez en cuando subo otras cosillas. Como ahora mismo por ejemplo. La serie que tenéis que ver. Del Minecraft Dungeons. Ahí lo dejo. Aparte de eso. Pues me gusta estar al corriente. De todas las noticias de videojuegos. Y yo que sé. Películas también. Porque el otro día estuve subiendo también. Que han sacado el nuevo trailer de Paranormal Activity. Que a mí particularmente. Las dos últimas no me gustaron. Pero bueno. El resto de. El resto de la serie. De películas. Estuvo bien. Vale. Lo has intentado. Tío. Por favor. Me baja súper rápido la vida. Cuando. Cuando empiezo con lo del tema del guardián. Vamos a meter este por aquí. Y como muchos de estos atacan a distancia. Pues jajas. No sé si nos podemos limpiar a este lo primero de todo. Porque creo que va a ser. El que más molestias me va a causar. Yo creo que sí. Que está a puntito de nivel. Vale. Buena esa línea que hemos hecho ahí. Y ya estaría. Perfecto. Bien, 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 bien. Ese que se vaya por ahí. Ahora. Bueno, sí. Ya podemos empezar a matarlo. Estos son pesadísimos. Cuando los suelta Heraldo. Son pesadísimos. Vale. A ver por aquí qué más tenemos. Bastante gente. Guardián, please. Vamos a cargarnos al campeón este. Se ha salido un poco del círculo. Pero bueno, en general creo que lo vamos a enganchar bien. Vale. Luz estelar fulgor intenso. Me han dado un modelo. What? ¿Qué es esto? A ver. ¿Qué es esto? Bala de cañón. Me queda una de más. Porque sí. ¿Y qué es eso de fulgor intenso? Es un modelo simplemente para poder cambiarle la apariencia. Entiendo que es un... Es un... ¿Cómo se llama esto? Un cosmético. Básicamente. Pero... Pero nunca me había salido ninguno. Es la primera vez que me sale uno de esos. Vale. Tería de fuego. Que no las quiero. Y guardián. Porque si no me muero. Es increíble lo de la combinación esta de momago. Lo bien que funciona a nivel de años. Y lo atento que tienes que estar a nivel de vida. Porque es que si no te vas al pozo. Pero rapidísimo. Fuera. Vamos a protegernos ya un poquito. Porque si no. Lo vamos a pasar mal. Saltan muchos críticos. Pese a lo poquito que tengo de crítico. O sea que es bastante guay en ese sentido. Ahora mismo con la mascota. Con la mascota de crítico. Me pongo en 31. Creo que era. No es que sea mucho. Vale. O sea que no lo comento como... Wow. Dios mío. 31. No. Lo comento como anécdota. De lo que consigo ahora mismo de crítico. Si que es cierto que he cambiado. Que no os habréis fijado. Porque no lo he comentado tampoco. Que ahora mismo no llevo el enigma. Vale. Estoy jugando directamente con... Con un libro de crítico. El libro de las alas de dragón. Debería cambiar el cetro también. Pero tengo un... Reparo. Bastante intenso. Y por eso no lo he hecho todavía. Y es el hecho. De que no sé. Mirad. Os lo voy a enseñar para que lo veáis. No sé yo. Si al pasarle los... Lo que son los valores estos. Pasárselos al cetro. ¿Vale? Si en un momento dado a lo mejor este cetro. Como va a perder también lo que es los daños en este objeto. Si se va a quedar en un cetro de mierda. ¿Vale? Entonces quisiera tener otra luz estelar de repuesto. Y simplemente pues le devuelvo los hechizos y ya está. Pero me gustaría tener otra por si acaso necesito volver atrás. Porque ya me pasó en su día. Que hice un crafteo que no debía. Creo que fue al bastón del hemomago. Si mal no recuerdo. Sí. Yo fui al bastón del hemomago. Y me lo cargué. Y como no tenía otro. Pues me comí una mierda. Sabéis como funciona eso ¿no? Entonces lo que no quiero es que me pase otra vez lo mismo. Y me encuentre con que no tengo arma. Y de pronto todo lo que estoy pudiendo hacer ahora. Dejo de poder hacerlo porque no llevo arma. ¿Sabéis? Así que me quiero esperar un poquito. Y ver eso. Técnicamente no debería de pasar nada. Pero como no tienes un simulador. O una forma de revertir el tema. Pues me da un poco de palo. Porque además. Ese tipo de crafteos no los puedes revertir. Hay otros que sí. Pero ese no. Entonces. Bueno. Que en general. Los que se pueden revertir. Tampoco es que se reviertan exactamente. O sea. Lo que haces es que pierdes parte de lo que has conseguido. ¿Vale? Ya está todo. A ver. Vamos a cogernos esto. Y esto. A ver si nos podemos cargar ya este. Se nota mucho lo que le tengo puesto de incremento al control mental. Lo sé. Ya me lo habéis dicho alguno. Que le quite los puntos esos. Porque son muchos y tal. Pero es que cuando estoy jugando solo. Que ya sabéis que los vídeos los grabo normalmente estando yo solo. Necesito ese tiempo adicional que me da el control mental. ¿Sabéis? Que son al final de cuatro segunditos. Pero son cuatro segunditos que a mí me da tiempo a recargar habilidades. Entonces. Es ahí un poco un ten con ten. Me estoy yendo por donde no es. Perdona. Que tengo que tener en cuenta a la hora de buildear. ¿Vale? Entonces. A mí me interesa tener un poquito más de control mental. Hay muchas veces que se habla de las combinaciones idóneas y tal. Es que las combinaciones va a depender siempre de lo que tengáis vosotros. ¿Sabéis? Ahora mismo por ejemplo. Pues yo sé que lo idóneo sería llevar el tema de las alas de dragón y tal. Pero es que si bajo mucho la velocidad de ataque al final la acabo perdiendo. Acabo perdiendo el bono. Y si tengo el bono pero no tengo daños pues tampoco me sirve mucho. ¿Sabéis? O sea que tengo que tener mucho cuidado en eso y buildear acorde a lo que tengo ahora mismo. Por eso me quiero guardar un poco las en la manga. La luz estelar no es que sea un objeto excesivamente complicado de encontrar. O sea que podremos hacernos con una y ya está. No me preocupa demasiado en ese sentido. Pero sí que me preocupa el quedarme colgado. ¿Vale? O sea el quedarme ahora mismo con un objeto que no me sirva. Sí que me da un poquito de palo. Por si acaso me cargo la build que estamos haciendo. Que no me apetece nada en absoluto cargarme otra vez builds. Ya lo he hecho. Ya sé lo que es. No quiero repetir. Entonces bueno. Vamos a intentar en el medio de lo posible. No caer en ese error que suele ser mi error habitual. No quiero decir con eso porque yo que sé. A lo mejor de pronto vais a conseguir un arma. Que os ha costado un montonazo conseguirla. Y decís. Joder. Pues no voy a craftear hasta que no consiga otra. Y entonces resulta que os tenéis un montonazo de tiempo hasta que podéis hacer algo con ello. No digo eso. ¿Vale? O sea. Yo es mi caso concreto. Que a mí pues particularmente me gusta no arriesgar. ¿Vale? Pero yo. Yo porque me conozco. Y es que luego después la cago y me quiero tirar por un puente. ¿Sabéis? Entonces prefiero no craftear a jugármela. Ahora seguro que me habéis dejado 80 mensajes diciéndome craftea que no vas a tener problemas. Porque se te van a mantener las bases. Y entonces no vas a perder daño y tal. Lo típico. Y seguro, seguro, seguro que tenéis toda la razón. Y tendré que probarlo. Porque al final tendré que probarlo. Pero me da palo que lo flipas. O sea. Pero que lo flipas. No quiero quedarme sin equipamiento. Le tengo pánico al tema ese. Dios. Es que mira que lo sabía. Digo. Voy a poner el guardián. Y me van a enganchar mientras tanto. Justo. Bueno. No pasa nada. Hice ya también lo del plano. De lo de las joyas. Porque tienes que hacer 20 joyas reales. Para poder comprar el... No para poder comprar. Sino para que... Comprar. Para que te salga el logro del siguiente nivel. Para poder hacer los trapecios estos. O como se llamen. ¿Vale? El siguiente nivel de joyas. Y... Trapezoides. Que no me salía el nombre. Y ya lo... Ya lo tengo hecho también. O sea que ya puedo hacer también las... El tema de las gemas en trapezoides. Lo iré haciendo. Poco a poco. Pero ya os digo. Ahora mismo tengo tantas cosas que subir. Y tengo tan poco oro. Que... Madre mía. Y esto que estoy haciendo ahora mismo. No es nada eficiente. Para el tema de oro. Hay cosas que son infinitamente más eficientes. Porque lo que necesito básicamente es hacer objetos. No es otra cosa. O sea. Necesito muchos objetos. Vale. Vamos a subir esto por aquí. Y ahí vamos. Y el fallo que he tenido antes. Y por lo que me he muerto. Es básicamente porque cada vez que utilizo una habilidad. Me resta vida. Ya sabéis como funciona lo del tema de los lemos magos. Pero es que si cojo. Suelto al guardián. Y suelto la espiral. Me estoy quitando tres cuartos de vida. Solamente con eso. Hasta que recupera el guardián. La vida que he perdido previamente. Pues me como una mierda. Y si encima todo cojo y hago la tontuna de soltar también el tema del rayito ese. Pues mápida que pierdo. Estaba mirando. Digo. Tengo el guardián activo ¿verdad? Sí. Lo tengo activo. Voy a volver a ponerlo por aquí. Vamos a soltar otro control mental. Y que nos vaya ayudando. En general con el tema del control mental. Esto va solo. O sea. Está súper bien. Porque ya os digo. Simplemente lo vamos soltando a uno a otro. Y ya está. Y con los tiempos de colapso que hay entre los controles mentales. Básicamente hay un ratito. Por lo menos unos tres segunditos. En los que tengo incluso a dos con control mental. O sea que muy bien. Vamos a meter esto aquí. Mete esto también. Y ya estaría. Vale. Por los loles simplemente. Simplemente por los loles. Vamos a intentar entrar a... A Heraldo. Eso sí. El comandante Tizona este no se me pone duro como un mulo. Que tiene toda la pinta. Porque además como no tengo esbirros. No tengo nada que echarle a este. Venga por eso ahí delante. Bien. Ha salido en el ultimísimo segundo. Pero ha salido. Ha salido. Y ya estaría. Perfecto. Ok. Entremos pues. Me van a reventar. Lo que viene siendo todo el ojal. Venga. Hay que hacerlo ¿vale? Simplemente por ir probando un poquito también como estamos de poder. Para bosses no estoy. O sea ya lo sé que no estoy para bosses ni de lejos. Esto va a ser un gasto tremendo. Pero. Let's go. Por supuesto me voy a poner roja ¿vale? No. Dios santo. Un viaje ¿eh? Uno me ha dado. No le ha hecho falta más. Quítate. 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 Cuando empieza a correr este señor. Madre mía cuando empieza a correr. Corre más que yo ¿eh? O sea que ahora mismo me... Si quiere me engancha. Uf. 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 Demasiado cerca. Demasiado cerca. Vale. Venga quédate allí. Quítame a este hombre. Pero quédate allí. No vengas. No hace falta. Quítate. Quítate. Vale. No le he quitado nada todavía ¿eh? Este no tenía que soltar un... Unos mierdas por ahí. No me quito a tiempo. No voy a seguir porque es absurdo ¿vale? O sea es gastar por gastar. Pero bueno. Evidentemente me hace falta velocidad de movimiento. Tengo muy poca porque me quité el set del Atlantasiano. Y entonces he perdido mucha velocidad de movimiento. Hace falta velocidad de movimiento para este. Para poder girarme y atacarle. Porque es que ahora mismo solamente me da para poder huir. Le marco la distancia suficiente como para poder pegarle un rayito. Y de rayito en rayito me puedo tirar una hora para matarlo. En el mejor de los casos. Así que nada. He hecho el intento. Lo que es la Q. Si la puedo hacer. Las recompensas que me van a dar para hacer la Q. Es una mierda. O sea que eso lo puedes hacer en un momento dado. Si estás buscando para ver si tienes suerte y te cae algún objeto. Aunque sea de un nivel inferior. Etcétera. Pero bueno. Por lo menos para poder ir buildeando. Te puede servir. Pero vamos. Caca. Los bosses caca de momento. Así que nada. Espero que os haya gustado el vídeo. Y nos vemos en el siguiente. Chao chao.